Gracias, muy buenas tardes, así es, el Ministerio de Salud ha confirmado un nuevo caso de Zika en nuestro país, se trata de un niño de 8 años de edad, el menor se encuentra estable en este momento, veamos la siguiente información. Un nuevo caso de Zika fue confirmado este lunes por la tarde por el Ministerio de Salud, se trata de un niño de 8 años de edad, vecino de Carrillo, Guanacaste, es un nuevo caso autóctono, es decir, que ya suman 9. Obviamente es un niño que tiene un control normal de niño sano y eso se va a mantener, pero no se espera hacer un protocolo específico para este tipo de población, sobre todo porque los síntomas han sido de carácter general. Según las autoridades de salud se están haciendo todas las fumigaciones correspondientes para detener la propagación masiva, sobre todo en el centro educativo al que asistía el menor. Por el momento se han hecho todas las acciones de bloqueo del caso, se han hecho las fumigaciones, las campañas de eliminación, de hecho que incluso en la zona, la semana pasada se habían hecho mega campañas de eliminación de criaderos y también se había estado haciendo todo el trabajo también conjunto con la escuela, entonces sentimos que verdaderamente pues desde el punto de vista de neutralización, de las acciones de neutralización del caso, se ha hecho lo que tiene que hacerse. Esperemos no haya casos secundarios, pero bueno, todavía hay que darle seguimiento por aproximadamente una semana más. El niño se encuentra bien de salud, los síntomas que presentó únicamente fueron fiebre y el brote en la piel, sin embargo continuarán observándolos durante tres semanas más para descartar cualquier situación con el síndrome Kilian Barret. Por otra parte, la Caja Costarricense de Seguro Social ha confirmado esta mañana que ya ingresaron a nuestro país las vacunas contra la influenza, es decir, que la vacunación comenzará en la última semana del mes de abril. La Comisión Nacional de Vacunas es la que establece, digamos, las fechas de vacunación, originalmente se había pensado que es a final de abril, digamos la última semana de abril, las vacunas ya están en el país, están en esta semana haciendo los exámenes de control de calidad, y obviamente una vez que ya se tenga esto ya la comisión, digamos, informará, pero en términos generales de mantenerse la fecha va a estar todo listo. Compañeros y amigos televidentes, es la información que tenemos por el momento, vuelvo con ustedes al estudio principal. Buenas tardes. Buenas tardes.